¡Ay, cómo me gustaría estar allí! ¡Cómo me gustaría! ¡Fantástico! Además, con esta música te digo que me llena el alma de alegría para empezar este día. ¡Qué linda! ¡Qué linda, ¿no? Estar ahí, Silita. La música y admirable la actividad física a esta hora de la mañana. Nosotros la vemos por televisión, la destacamos, pero no la hacemos. ¿Sabés qué? Hoy muy temprano, cuando venimos para el canal, ya había gente corriendo acá en los bosques cercanos. Sí, sí, los vimos recién y ¿sabés qué? Como que te da energía, te da fuerza a esta hora. Y con esta música. Este es Iggy Pop, ¿no? Sí, Iggy Pop. Así que, bueno, aprovechamos entonces para disfrutarlo junto a ustedes. ¿Qué tal, Nadia? ¡Buen día! ¡Buen día, excelente! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Disfruten mucho de esas temperaturas, que mañana viene calor, calor, calor. Nos preparamos entonces con Nadia y con todos ustedes para recorrer los mensajes que desde todo el país llegan a Nadia, 6.30, a través de la pantalla. A ver, Cristina del Norte dice, Hola, Nadia. ¡Buen día! ¡Tanto tiempo! No pienses que te hemos olvidado. Te deseamos que tengas un 2014 colmado de bendiciones. Esta foto es en el Cristo del Cerro San Javier cuando fuimos de vacaciones a mi bello pago, Tucumán. Saludos a la familia de Cristina del Norte de Tucumán. Besos a Crecina y Luis. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Eso, vos sabés que yo pensaba, eh, Silvita, se habrán olvidado de nosotros la tucumana hermosa, hermosa pareja, lindísimos, felicitaciones y gracias por compartir, eh, la foto. Hermoso el paisaje. ¡Tucumán! ¡Ay, estuve por ahí también! ¿Vos sabés, Silvita? Lindísimo Tucumán, eh, preciosa. Hermoso, gracias por la foto, gracias por tomarte ese trabajo. Te esperaba, eh. Paola Corbalán dice, Hola, Nadia y Roberto. ¡Buen día! Y para todos quiero saludar a los hijos de Paola, a Bianca, Sebastián y Santino, al marido Emilio que está allí en la foto. Besitos, dice, no besazos, besitos. Besitos, Paola querida, hermosa tu familia, hermosa. Te digo una cosa, Roberto no está ahora aquí, pero te está escuchando, eh. Besos, tesoro. Nosotros le vamos a trasladar, le trasladamos ahora los besos a Roberto. Ana María Ruiz, buen día, Nadia, disfrutando de esta hermosa mañana y tomando unos ricos mates. ¡Mirá qué linda imagen! ¡Ay, Ana María Ruiz, no me digas que esto lo tenés en tu casa, porque voy para allá, eh! ¡Pavos reales! ¡Pavos reales y qué colores! Gracias, Ana María, te estaba extrañando, tesoro. Para todos ellos, gracias por comunicarse con Nadia, al igual que Miguel Jiménez. Buen día, Nadia, en Corrientes, amanecimos con 25 grados, vuelve el calor a Corrientes. Jiménez, querido, Miguel, sí. Y si estás muy, muy en el norte, hasta inestable, eh. ¡Uh, Patito Ábalos también! Y trae panza, Patito Ábalos trae panza. ¿Pansa de cuántos meses? ¿Cuántos meses? Por lo menos, uno, como mínimo, debe tener ahí unos seis meses. Mirá cómo Silvia sabe, eh, Patito. Felicitaciones y felicidades, mi amor, eh, con esa familia. Les mandamos un beso a todos, Nadia, les agradecemos. En un ratito Nadia va a seguir con todos nosotros, disfrutando de esta Visión 7 mañana. Pero mientras tanto, compartimos con ustedes algunos de los anticipos de los temas que hoy son noticias para Visión 7. Sancionarán a pesqueras que operen en Malvinas. En una entrevista del diario The Guardian, el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus, ratificó que quien no tenga autorización no solo se enfrentará a consecuencias administrativas, sino también a penas de prisión. Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro. El portugués fue elegido el mejor futbolista de 2013, con lo que cortó la racha de Lionel Messi, que recibió el premio en las anteriores cuatro entregas. En Mar del Plata, el clásico de Avellaneda fue para Racing, que venció en Dependiente 3 a 0. Mágenes que veíamos con Messi, qué lindo. Y esa es nuestra ciudad allí. Y este es el mapa, que es una prueba indiscutible de cómo falta el agua. En la provincia de La Pampa, o este centro de Buenos Aires, ese amarillito, como seco, seco, allí hasta rosa en el sur de La Pampa, ya asomando la sequía fuerte. En cambio, donde no falta el agua, es en Misiones, fíjense ustedes, el celestito ese. Claro, por supuesto, allí llueve con mayor frecuencia. Sobre bien el noreste de la provincia de Buenos Aires, está un poquitito mejor el panorama, pero igual falta agua. Aquí donde vemos el verdecito en Córdoba, en Santa Fe, pero qué poquito, está un poco mejor. Pero todo el resto, falta lluvia, no está viniendo. Y los próximos días tampoco tenemos lluvias. Ya vamos a ver aquí el mapa de las lluvias, que no lo encuentro. Aquí está, aquí está, lo encontré. Menos mal. Bueno, hoy es martes, martes. Para Misiones ya veía poquita la probabilidad, pero puede volver a llover. Y lo que hablábamos en el programa, todo el noroeste, incluso en la región cuyana, de manera muy aislada, ¿eh? Allí la probabilidad de alguna tormentita, pero tan aislado. Alta presión atmosférica que siempre entra sobre la zona central del país, ¿eh? Ahí, bueno, nada de lluvia, ya lo vemos, nada de verde. Tierra del Fuego, algo de verdecito. Miércoles mañana. Ya cuando llega el miércoles, yo siento que ya la semana está hecha. Noroeste, alguna precipitación. Anticiclonazo, al sur de la provincia de Buenos Aires. Esto indica que el aire va a circular en este sentido, trayendo más temperaturas. Y en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, en la costa de Río Negro, de Chubut, allí, incluso en la zona de Comodoro Rivadavia, ahí tienen Radatili, una playa preciosa. Va a estar muy lindo, con muy poquita nubosidad, temperaturas para arriba. A los que están veraneando. Jueves, otra vez el noroeste. Siempre aislado. Y el jueves, fíjese, ¿eh? Apá, no me marca. El jueves, viento norte, hasta incluso el norte de la Patagonia. Temperaturas para arriba. Tierra del Fuego, alguna precipitación. Nos vamos viernes. Todo llega, ¿eh? Y cómo, viernes, todo el noroeste, fíjense ustedes, ¿eh? Incluso en la región puyana, pero pegadito ahí a la cordillera, fenómenos aislados. Algunos pueden ser intensos, queridos mendocinos, ¿eh? Ver verde fuerte, allí. En la Patagonia afloja el viento de una manera llamativa. Algo ahí, casi en el centro de Santa Cruz, puede precipitar. Para los que recién se levantan, cuando el programa este está terminando, les cuento que la mañana está fantástica. Muy agradable, alta la presión atmosférica, la temperatura 22, 3, la máxima para hoy 31. Y lo que se viene, el extendido, lo prometido. Les decía calor, calor confirmado. Mañana, 22, la mínima está bien, 35 ya, ¿eh? Nada de 31. Jueves, 25, 36, no descansamos bien, de miércoles a jueves pesadísimo. Viernes, 25, 38. Sábado, se mantendría todavía mucho, con mucho calor, altas temperaturas. Y el domingo, probablemente, tómelo con pinzas, ¿eh? Probablemente tengamos algún chaparrón, alguna lluvia. Probablemente mañana se lo confirmamos. Gracias por su fidelidad. Lo esperamos mañana, como todas las mañanas.